hola bienvenidos a la cocina de maria y curro hola bueno hoy traemos una receta hoy traemos chipirones relleno maria los ingredientes para los chipirones que va a usar mira esto de por aquí es de la salsa que es una cebolla que la tengo picada el ajito unos cuatro dientes de ajo el vino medio vaso de vino y un poquito de maicena media cucharita o así lo voy a hacer pimienta el aceite todo eso es para la salsa entonces la retiramos y ahora enseñamos los ingredientes de para los chipirones pues claro para relleno bueno los chipirones que lo tenemos por aquí que son pequeñitos una cebolla picaíta dos huevos duros las cabezas del chipiron uno granito de arroz y el vino y el perejil bueno por supuesto el aceite de oliva y la sal bueno pues vamos a empezar la receta no habría puesto una sartén lo primero que vamos a hacer el relleno unas tres cucharadas de aceite le vamos a añadir lo primero la cebolla la cebolla que se coche bien vale y un poquito de sal esperamos que se coche la cebolla ya tenemos la cebolla pochada le vamos a añadir la cabeza que la tengo picadita de los chipirones vale y ahora seguidamente le voy a añadir los granos de arroz y luego seguidamente después de un minuto así le voy a añadir el vino como un poquito más de medio bajo de vino en ese pequeñito y ahora le voy a añadir un poquito de ajo lo dejamos un poquito y le añadimos el huevo y perejil como rellena se puede rellena de muchas cosas se puede meter gamba dentro se puede meter en fin mellón yo que sé muchas cosas se le puede meter dentro pero una cosa básica es esta bueno ya después de un minuto por ahí le he añadido el huevo apago el fuego y después como lo rellenamos con una cucharita o algo si claro lo dejamos lo apartamos lo dejamos fría y vamos a hacer la salsa bueno lo vamos a poner aquí el hueco que tengo preparado lo dejamos fría y la misma sartén que yo no la voy a lavar lo voy a dejar así porque está todo con el saborcito bueno entonces le añadimos más aceite para hacer la salsa vamos a ponerle aceite y vamos a añadirle una cebolla la dejaremos que el ajito también la dejaremos que se sofríe unos 3 o 4 minutos bueno ya la cebolla esta cocheadita le vamos a añadir el vino la cebolla y el ajo vale vamos a ponerle el vino vamos a esperar que salga el alcohol del vino y de mientras vamos a rellenar lo que tengo aquí el relleno y los chipirones los vamos a rellenar otro día compramos uno gordo y hacemos una pieza entera es muy difícil para rellenarlo vale porque son pequeñitos y aquí al lado tengo los palillos de dientes que lo voy a cerrar con los palillos vale tampoco lo relleno tanto porque si no se rompen como tiene el arroz como tiene el arroz como tiene el arroz como tiene el arroz abre un palillo por mi mano lo rellenamos todos así dejamos sitio porque el arroz como tiene que hervir y entonces hay que dejar sitio dentro vale así más o menos bueno pues ya tenemos los chipirones relleno y la salsita que le voy a poner medio vaso de agua vale y ahora que hierva empieza a hervir otra vez aquí tengo un poquito de agua y le voy a poner la maicena que es media cucharita más o menos de maicena vale y se lo añadimos y también como me ha sobrado un poco de relleno se lo voy a añadir también aquí que luego todo eso lo vamos a triturar ya tenemos la salsita que ya se está espesando de la maicena le voy a añadir pimienta que es ese razón y le voy a añadir pimienta y le vamos a poner los chipirones también aquí para dentro y ponemos el fuego al medio 5 no da igual se ha salido el palillo ya lo tenemos todo lo vamos a tapar le vamos a añadir un poquito más de sal ahí y lo vamos a tapar lo vamos a dejar unos 15-20 minutos porque tiene que hervir el arroz que tiene dentro vale y lo vamos a tapar así se queda en el fuego medio 15-20 minutos en fuego medio han pasado los 15-16 minutos y ya lo tenemos hecho y lo vamos a amplatar un hombre con mucha riqueza y estaba bien posicionado y dice yo estoy muy agobiado ya de trabajar de las empresas dice yo me voy a ir a mi barco y me voy a pegar en alta mar unos pocos de días coge el barco y el hombre se pone su bañador en el barco en mitad del mar y va viajando y de momento llega uno con una barquita con los remos y le da al barco y le da unos golpecitos se asomó este hombre y dice ¿qué pasa aquí ahora? se asoma y ve a este hombre ¿quiere papá? dice no, no, no quiero papá le dice el que estaba descansando dice yo quiero papá se que ve lo que tengo que aguantar yo ya ni en alta la mano puedo estar tranquilo le da más fuerte al barco para que corriera más se aleja y al cabo de las dos horas llegar de la barquita otra vez y dice este otra vez este otra vez se asoma ¿qué pasa? dice ¿quiere papá? que no quiero papá hombre a ver si puedo descansar se va se aleja con el barco y a la tercera si yo le voy a dar fuerte me voy a alejar de este tío que me deje tranquilo es que no puedo estar yo tranquilo no puedo descansar y resulta de que se aleja mugre y se estropea el barco se estropea el barco y a eso de los a los dos días llegar de la barquita y le hace se asoma dice ¿quiere vela? dice ¿vela? ¿también lleva vela? pues mira vela yo quiero vela claro que quiero vela se me ha tropeado el barco dice no, que si quiere vela las papas que si quería vela las papas ha emplatado y todo lo maría bueno si ya he emplatado los chipirones los chipirones se han quedado en poca cosa porque los chipirones estos chipirones eran pequeñitos en verdad me ha costado la misma vida rellenarlo pero ha quedado bien ¿vale? un platito más ese sería nuestro platito ese sería nuestro platito chipirones rellenos se puede rellenar de muchas cosas si puede meterle unas gambitas puede meterle cualquier cosita o pero nosotros lo hemos rellenado de esta forma bueno pues daros las gracias a todos hoy estamos un poco cansados porque venimos de afuera y María despídete de la gente pues nada espero que os guste este plato y que muchas gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando y hasta la próxima ¿no María? hasta la próxima receta hasta la próxima